Y esta es una exclusiva más, el más borracho que famoso, el internacional Chivamaster Esto si es sabor Te pedí, te pedí, te pedí, te pedí Con mi puerta al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te soñé Y tal vez sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presente Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante brillo de tu alma De tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Te puedo admitir Que aunque fuera una locura Me abogaba Sí Mi corazón, tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Convertido en ti ¿Por qué? Convertido en ti Mi vida, has derrido mi bandera Te encontré presente Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma De tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Te puedo admitir Que aunque fuera una locura Me abogaba Sí, mi corazón, tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Música 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 Gracias por ver el video